Bien amigo, nos encontramos con Miguel Pérez. Miguel Pérez, llegó el momento. Sí, llegó el momento. Merenguero, me voy a desquitar hoy, la semana pasada. Yo pensaba que tú eras mi hermano como tú mismo lo dijiste, pero hoy aquí en Super Astro te voy a dar una peda y te voy a enseñar a respetar. Una cosa te voy a decir, bien, bien preparado, porque yo sí lo estoy y te lo voy a demostrar con hechos. Bien amigo, regresamos con el combate. Cuando regresemos la lucha de la venganza entre Miguel Pérez y el merenguero. Estamos de regreso con los Super Astro, soy su amigo Marcelo, que estoy con ustedes. Como les dije la semana pasada, pueden comunicarse con nosotros, estamos aquí para responderles todas sus preguntas, Carlos, Hugo y yo personalmente. Así que escriban el buzón de Marcelo, apartado postal 374, Stanford, Connecticut, 06902. Por favor, síguenos escribiendo, queremos comunicarnos. Ahora vamos directamente con la guapa María, que tiene una entrevista con el desertor, el malo, el merenguero, y creo que no le va muy bien. ¿Qué está pasando ahí, María? Merenguero, ¿por qué le hiciste eso a Miguel? Eso no fue usted. No me interesa lo que me digas de Miguel Pérez, lo único que me interesa es que estoy bailando merengue. Eso es lo que me interesa. No, 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 espérate un momentico. Yo quiero saber por qué le hiciste eso a Miguel Pérez esa semana pasada, merenguero. ¿Por qué? Mira, estoy gozando mi merengue aquí y estoy contento porque la semana pasada no pusieron mi música y por eso estoy bailando merengue. Bueno, ¿por qué no bailas tu música en el cuadrilátero? ¿No es la música? ¿No es la música? Fíjate, María, lo que pasa es que como tú estás tan buena, se me olvida hasta la música, pero me voy, me voy contento. Yo no, es que yo no lo puedo creer. Carlos y Hugo, ¿tú puedes creer esto? La verdad que yo todavía no salgo de su preso. Me da una pena tremenda, una gran pareja. ¿Por qué tuvo que suceder esto? Yo me lo entiendo. Y además es una excusa tan pobre que porque no lo dejaron disfrutar su música, por eso ando a paso, compañero. Bueno, vamos a revivir el momento trágico de la semana pasada y quería estar punto de llevarse la victoria. Con el coquín precisamente se agrapó a la tesis y lo atacaba el merenguero. Oye, pero ¿cómo es posible? Bueno, era tu hermano. Y mira que cínico bailando ahí. No me gusta esto. Vamos a hacer algo. Vamos a ver con Marcelo al estudio. Adán a este Marcelo. Y ya volveremos con más emociones de ese combate. El merenguero que espere porque yo les quiero hablar de algo muy importante. Roger Rumble, que esta misma noche llega para todos ustedes en vivo, directo, desde California. Y esta es la cartelera que les tenemos preparada. La Roca contra Mankind por el campeonato de la WWF en el encuentro Yo Me Rindo. Billy Gunn contra Ken Shamrock por el título Intercontinental. Luna contra Stable por el título femenino Lucha con Correa. El Perro del Camino contra Vic Bosman en un reto muy especial. X-Pac contra Gangrel por el título europeo. No lo olviden, Roger Rumble esta misma noche. Ocho este, cinco pacíficos en el próximo evento Cable Pago por evento de la WWF. No lo olviden. Sabemos que en la batalla real el número uno es Steve Austin. Sabemos que el número dos es Mr. McMahon. Y la número treinta será China. ¿Qué va a pasar? Veintinueve hombres, una mujer. Hay muchas sorpresas. No lo pierdan. Esta misma noche, Roger Rumble. Así que vamos directamente a la arena donde Miguelito se enfrenta a su ex amigo, el merenguero. Miguelito, te deseo suerte, hermano. Situación difícil para Miguel Pérez. Imagínate, Hugo, tener que enfrentarte a tu propio hermano. Aunque no son de sangre, pero por si lo pueden. Estos son tremendos años. Yo no sé lo que va a pasar aquí. Pero mira esto, Miguel. Viene decidido. Sí, señor. Atacando primero. Antes que sonara la campana Miguel Pérez al merenguero. Puñetazos en la cara. Y se dice que el que da primero de dos veces. Luego la estrella. La fachada contra las esquinas ahí. Miguel Pérez golpeando nuevamente. ¡Qué coraje tiene! Azotando. Catapulta. Y eso sí que duele. Y esto lo provocó el merenguero. El merenguero ahora siendo víctima de la ira de Miguel Pérez. Lo alejan de la esquina. Y el merenguero está bailando al ritmo de las puyas de Miguel. Ahora sí el merenguero está pidiendo compasión, perdón. Quería bailar. ¡Que baile ahora! ¡Pasota! ¡Patada voladora efectivísima! Miguel Pérez por encima de la tercera cuerda. Y dio un giro increíble para su tamaño. Giro y plancha. No es fácil. Sobre doscientas y pico de libras. Y Miguel está en este momento que quiere acabar con el merenguero. Incluso me preocupo yo por la salud de Miguel Pérez. Me preocupo yo porque estamos aquí en la mesa. Acuérdate que fue recientemente sometido a tratamiento médico porque estaba lesionado. ¡Guau! Atacando Miguel Pérez. Luego de la fozón. Tiene el talentoazo para el merenguero. ¡Oh, tonto! Se sintió hasta acá. Cárdeno, estamos tan cerca nosotros. Aquí en esta mesa que... Me preocupa esto. Esto es súper emocionante. Y no es que yo sea cobarde, pero si hay que correr, avísame. El merenguero sencillamente está recibiendo castigo de todo tipo. En este momento no ha podido hacer nada absolutamente. ¡Ataca, no ataca! O derriba luego de un segundo machetazo. Oye, ¿y por qué el árbitro, el señor Edgar González, le permite que Miguel siga castigando al merenguero en el esquinero? Ahí está el árbitro diciéndole que no lo haga. ¡No, que no lo deje! Miguel Pérez en control. El azotón para el merenguero. Lo esperan para Catapulta. Leyó el telegrama. El merenguero ataca. Con lazo al cuello. Y parece que agarramos un segundo aire. El merenguero. Esto puede ser peligroso para Miguelito Pérez. Leyó las intenciones de su anteriormente amigo, el merenguero. Y esquivó esa Catapulta que lo esperaba. ¡Ya no es lucha! Esto es una pelea personal. Matado en la cabeza de Miguel Pérez. Lo sacan del ring. ¡Eh, muchachos, por favor! ¡Alejense de aquí! ¡Cuidado! ¡No! ¡Por aquí no! ¡Eh, qué pasa! ¡Cerque a nosotros! ¡Qué es esto! ¡Volvemos en breve! Continuamos con la acción en los superastros. El merenguero tratando de desquitarse ahora. Suplex con tirantas. ¡Wow! ¡Ventimos a las comerciales! ¡Uno! ¡Dos! No lo permite aún Miguel Pérez. Y lo que quiso hacer el merenguero no era derrotar a Miguel Pérez, sino acabarlo. ¡Lastimarlo! ¡Se nota como un odio! ¡No sé si hay envidia aquí! ¡Es posible paquetito! ¡Enredadera lo tiene uno! ¡Dos! ¡Miguel Pérez no sé cómo lo hizo, pero se zafó en el último segundo! ¡Por poquito! ¡Machetazo en el pecho del merenguero! Alboricua ahora lo frenan. Con piquete en los ojos. Muy rudo el merenguero. Se nota muy serio. ¡Agresivo! Preparándose para asustar a Miguel Pérez. Lo logra. ¡Bien! Evita la catapulta Miguel Pérez. Toque de espaldas. ¡Uno! ¡Dos! Se defiende el merenguero. Lazo al cuello. Derriban a Pérez. ¡Qué contraataque! ¡Qué señor en el ring! ¡Luciendo su experiencia aquí! Cubriendo también el árbitro en posición uno. La cuenta en dos. Cerca, cerca, pero no logra cruzar la frontera hacia la victoria el merenguero. Fue culpa de él. No agarró la pierna. No fue una buena cobertura. Y ahora quiere dominar a Miguel al razo de la lona. Detalle técnico importante. Tienes que enganchar la pierna y bien. Ahí está el candado a la cabeza. Fuertísimo. Y aparece Apolo Dantes por aquí. Oye, ¿y quién le invitó a esta fiesta Apolo Dantes? ¿Qué demorios viene a hacer aquí Apolo Dantes? Esto no me gusta. No me gusta esto, Carlos. Para nada. La situación se le complica aquí a nuestro querido hermano Miguel Pérez. Por ahí un rudo adicional abajo del ring. ¡Oh! Aquí viene lo que podía ser la garantía para Miguel Pérez, el Negro Casas. ¡Se empató el evento entonces! Bien, si pudiera convertir en acción en pareja aquí. ¡Y Carlitos, eso puede ser tremendo! Ahí está, Negro Casas, observando lo que pasa. Con el puño cerrado están conectándose. Sí, señor. De parte y parte. Y ahora, mordiscos. Cortesía del merenguero. Muy rudo el merenguero. Quieren ascibar a Miguel Pérez. El pirata Ortiz. Espérate, esto se complica. Ahora sí. No veo que haya paridad aquí en los grupos. Matada voladora Miguel Pérez. ¡Ataque ahora! ¡Azotó el lazo del cuello! ¡Bien, Armando Fernández aparece! ¡Y el público está gozando los acontecimientos! ¡Azotan al merenguero contra Lona de Fuerza! En posición del árbitro. Uno, dos. Cerca, cerca. Pero no llega el triunfo a Miguel Pérez. Miguel buscando la victoria. ¿Y de qué manera lo azotan? Lo azotó el merenguero. Y el polo lantez le agarró la bota. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Se metió al ring. Derribó a Miguel Pérez. Y claro, ahí está la reacción del que está luchando. ¡Oh, no! Se formó la grande. ¡Qué pataola enorme en el ring, amigos! ¡Wow! Increíble la acción. Aquí no hay árbitro que valga. Los rudos y los técnicos dando sin los aconsejos. ¡Miquel, qué explicando! ¡Ameriquero ya! ¡Super caliente la acción! ¡Qué rico! ¡Qué rico acción! ¡No se para Miguel!